41 años de aquel entonces, Malvinas Un 2 de abril de 1982 Nos trasladan a las Islas Malvinas Llegamos desconociendo el lugar hacia donde íbamos Con muchísimos soldados, inclusive chicos en aquel entonces de acá de la localidad y de la zona Y con el correr de los días nos ubican en las trincheras Que comúnmente les llamaban en la parte del ejército los pozos o pozos de zorros En la zona de Puerto Argentino Para cuidar a las playas por los desembarcos del grupo enemigo Ahí estuvimos hasta el día 13 Soportando diversas situaciones de la guerra Como bombardeos, naval o de aviación Y otras cosas más que cuesta un poco recordar Y a veces uno baja la cortina para tratar de despegarse a través de los años de toda esa historia Que uno nunca la va a olvidar pero siempre está latente Pero uno va tratando de trabajar de otra manera para tratar de sobrellevar la vida Y bueno ahí estuvimos hasta el día 13 de junio Una fecha como hoy Y a mi grupo nos anuncian a la madrugada o 2 o 3 de la mañana Que teníamos que ir a cubrir a primera línea A reforzar a un regimiento de corrientes Y ahí nos llevan Cruzar todo Una ruta Aeropuerto Una ruta Cruzar el pueblo Capital de Malvinas Para tratar de llegar a primera línea A donde estaba ya avanzando el enemigo Y llegamos Ya era insoportable Aguantar Ver Escuchar Todo lo que se genera en una guerra Hasta que sale la bandera blanca De rendición Y ahí bueno Nos fuimos replegando Tratando de buscar un lugar Donde nos llevan a refugiarnos a la zona del aeropuerto Como ya como prisioneros Ya estábamos en manos del enemigo Nos hicieron caminar 6 kilómetros aproximadamente Un camino que por decirle una distancia De la perdicia generaldeza Con todos los pertrechos que teníamos Con lo poco que llevábamos Que era nuestro abrigo Y lo que era municiones A mí me tocó llevarlo en una bolsita de plástico Porque no había otra cosa Un fusil que funcionaba a medias Y bueno y así fuimos Quedamos prisioneros Cuatro días Hasta que Los La parte digamos De General del ejército Hacen un negocio Con los Con el enemigo Y hacen que Nos hacen pasar digamos Como Soldados De De riesgo Por decirle así O heridos Y nos trasladan A un busque Hospital Bahía Paraíso Que era un buque Argentino Y ahí llegamos A No tengo muy bien A Trelew Ahí nos desembarcan Y ya pasamos Digamos Ya estaba nuestro país Quedábamos libres De manos Del enemigo Daniel ¿Cómo fue ese momento En que viste flamear La bandera blanca? ¿Cómo recibiste Vos esa rendición? Y era mucha La confusión No sé Bandera blanca Y Y era el grito De Salgamos de acá Disparemos Y recuerdo Son imágenes Que a uno le quedan Que corríamos Por esa ruta Que nos llevaba Hacia el aeropuerto Recorríamos Esa ruta No sé Cinco mil soldados Todos corriendo Y ellos Desde un cerro Nos tiraban Digamos Las municiones Con cañones Y caían En el grupo De nuestros De nuestros soldados Y ahí Muchos Quedaron En ese En ese recorrido Que hicieron Nos llegaron Y bueno Le doy gracias a Dios Hoy estoy Aquí para poder Contarlo ¿No? Siempre va A mi respeto Más allá que no tenga Mucha Mucha conexión Porque es una Decisión personal Que Como siempre He dicho He bajado la cortina Pero siempre va Mi respeto Para mis compañeros De mi pueblo De las perdices Y de la zona Para todo aquello Que a veces Nos encontramos Yo me cerré En no contar En no hablar En no participar Hoy estoy bien Y tengo Me abro Digamos A ustedes Para contar algo De aquel Entonces Pero bueno Después La posguerra Que fue muy difícil Quizás igual O peor Que la guerra En sí Llegué a mi pueblo Y siempre soy un agradecido De mi pueblo Porque fue El que me contuvo Y el que me contiene Hasta el día De hoy Todos aquellos Que me Me recibieron Aquel día Que regresé A mi pueblo Después De Malvinas Muchos de ellos Ya hoy no están Porque ya eran Personas grandes Pero hoy están Sus hijos Sus nietos Que sí Saben de la historia De la historia De Malvinas Y de De mi propia historia Y siempre soy un agradecido Agradecido A la vida A mi gente Al arte A la cultura Porque Hoy Estoy en pie Y estoy con Todas las ganas Para Para seguir trabajando Y Y devolverle A mi pueblo Lo que es arte Y cultura En forma de De agradecimiento Por Por todo lo que me brindo Y por todo lo que me brinda Daniel ¿Cómo Como recordás Las islas? ¿Cuál es tu recuerdo De Más allá de la guerra? Las islas En paisaje Es maravilloso No hay palabras Para describirlas Pero Es algo maravilloso Lamentablemente Fueron muy pocos Los días En que uno Lo puede disfrutar Porque No sé si lo disfrutamos Tampoco a la vista ¿No? Pero Sí Y seguramente Muchos han ido Después de Después de la guerra Después que Hicieron distintos convenios Fueron a visitarlas Volvieron Y me cuentan Que está muy lindo Más allá Que Está un poco Como Digamos Entre comillas El museo De la guerra En distintos rincones Está muy lindo ¿Te gustaría ¿Te gustaría ir a Malvinas? ¿Te gustaría recorrer ese lugar? Por recorrer Me gustaría Me gustaría Para cerrar un capítulo más De mi vida Pero no No estoy preparado No estoy preparado Porque no viajaría en avión No viajaría en barco Es algo que ya le tengo pánico Con solo ver un avión Ya me produce pánico Lo mismo Un barco No lo haría por eso Pero sí Me encantaría ¿Qué te gustaría que pase Con las islas Más allá de que Para nosotros Siempre van a ser argentinas? Y no sé Que me gustaría Que pase Para mí son argentinas Más allá de las decisiones Que se tomen Y uno Siempre recuerda Y Están Aquellos Que quedaron Y que son Lo que hoy Hacen De que nosotros Digamos Que las Malvinas Son argentinas Por todo Aquello que queda